Bernardo Castellano, bienvenido. Mervin, un honor y un privilegio compartir contigo. Tú te has echado encima, de manera cuasi exclusiva, el tema energía, el tema electricidad en la República Dominicana. Te veo a veces, y te leo, sarcástico, otras veces cínico, otras veces en misericordia, con Antonio Almonte, cuya gestión, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece tan ausente de mérito. Yo diría como pocas. Y tú lo haces diario, y más de una vez al día. Tú críticas, los números que tú aportas, desde el precio de la tonelada de carbón, hasta los niveles de eficiencia de diferentes tipos de plantas, los niveles de consumo, los niveles de costos, etc. ¿Cuál es la situación energética en la República Dominicana? Sobre todo, sobre todo, para empezar por ahí, mídela en relación a la gestión del gobierno pasado. ¿Qué hay de bueno o de malo? ¿De peor o de mejor? Bueno, lamentablemente, esta ha sido una gestión en donde se ha caracterizado, número uno, por la incoherencia. La incoherencia, ¿cómo se mide? Tú predicas, antes de tú ser funcionario, lo que tú le vendiste a esta sociedad, lo que esta sociedad te compró, el discurso, las posiciones, y lo que se ha ejecutado en casi tres años de gestión. Entonces, hay un divorcio total entre el discurso de oposición, que era un discurso vibrante, enérgico, de crítica y de propuestas, propuestas que habían sido consistentes durante prácticamente todos los años que había tenido el PRD, PRM en la oposición. Y que de buena a primera, cuando toma posesión este gobierno, pues quien lleva la voz cantante desde la oposición, pues cambia su discurso de manera radical, y lo peor aún, que defiende a capa y espada las cosas que en el pasado criticaba y que ahora ejecuta. Entonces, un ejemplo, un ejemplo, bueno, yo te voy a este artículo, por ejemplo, que el público cuando estaba en la oposición decía, préstamos para un borracho. Lo publica el 29 de noviembre del 2018. Y básicamente, voy a leer algunos párrafos rápidamente, dice, desde la capitalización de la CDE, en el 99, el Estado Dominicano ha recibido préstamos de organismos internacionales que sumados representarían una verdadera fortuna en dólares, y casi siempre con la misma justificación o excusa. Fortalecer el sector eléctrico, rehabilitar las redes de distribución y reducir las pérdidas. Es casi una letanía reforzada por décadas frente al BID, al Banco Mundial, al Banco Europeo de Inversiones y hasta la OFIC y la OPEC. Aparte de eso, pretan, están todos los aportes del gobierno. Y sigue él. Si en el 2016, según estudios de la firma Chilea de Inecón, las tres distribuidoras podrían hacer su trabajo con 1.800 empleados, y hoy tienen 8.300, dicho por la propia CDE en su último informe de desempeño de septiembre, y si los gastos operacionales de dichas empresas rondaban los 351 millones de dólares anuales, mientras que la investigación de la citada firma extranjera determinó que solo se requerían 121 millones. Entonces, ¿qué duda cabe que si los 600 millones chinos y los 400 millones del BID eran préstamos que se estaban bailoteando en ese momento, se les entregan a esa distribuidora, estas se lo beberían de un tirón. Entonces, ¿nos endeudamos con mil millones de dólares más para entregárselos a esa distribuidora, precisamente en víspera de campaña electoral, a esas borrachas? Entonces, ¿y qué está sucediendo ahora? Eso decía Antonio Montes en el 2017 o 2018. En un artículo publicado en el asunto. ¿Y cuál es la situación de ahora? Ahora, él se le ha olvidado el informe de Inecón, que yo lo siento con mucha frecuencia porque es el único referente que hay en el sistema, y él justifica y él dice, tiene el descaro de decir públicamente, que se han reducido los gastos operativos de la distribuidora. Cuando tú ves que en el año pasado, en el 2022, de 121 millones de dólares que dice Inecón que deberían tener el gasto operativo y que Antonio en ese momento no sabe, la distribuidora tenía en cuanto, 407 millones de dólares. 50 millones de dólares más que lo que es, de gasto operativo que tuvieron en el 2021. O sea, subió en vez de bajar. Y la promesa de campaña y del pacto eléctrico que firma, contrario a su posición en la oposición, era reducir esos gastos y todo lo reduce. Con la empleomanía, 8.300. Sucede que en diciembre ya estaban en 8.090. Y a partir de octubre del 2021, cuando la empleomanía estaba en 7.500, porque hay que reconocer que ellos habían bajado la empleomanía con relación a lo que la habían recibido. Lo recibieron en agosto, 8.390, 50 por ahí. Y los bajaron a 7.500. Pero a partir de octubre, justamente cuando comienza ese aumento brutal de las tarifas eléctricas, comienzan a subir la empleomanía a la distribuidora. Mientras castigan a la población con un aumento brutal, que afecta a los que menos pueden y menos tienen, que solo consume menos de 200 kilos al mes, ellos van subiendo la empleomanía desde 7.500 en octubre a 8.090 en diciembre del 2022, sistemáticamente. Entonces, le piden sacrificios y entendimiento de una población, lo castigan con aumento de tarifas y al mismo tiempo aumentan gastos corrientes y aumentan empleomanía. Entonces, ahí está la incoherencia marcada de una manera. Y la incoherencia es el sello de la gestión del gobierno en el sector eléctrico y desde mi punto de vista es lo que ha marcado el fracaso. Porque si hubieran sido consecuentes y coherentes con su prédica del pasado, no es que la problemática estuviera resuelta, pero no se hubiera empeorado. Entonces, tenemos tres años donde prácticamente las decisiones que se han podido tomar han sido decisiones relegadas, tomadas no en el momento preciso y a tiempo, sino con un retraso de uno y dos años. Se los olvidó comprar carbón. Y precisamente, ¿quién era el responsable de comprar carbón? El Comité de Compras de la CDE, que en ese momento, ¿quién lo presidía? El Ministro de Energía y Minas. Se le compró comprar contadores y cables para la operatividad del día a día de la distribución. Huidoras. ¿Quién era el presidente del Consejo Unificado de la Distribución? El Ministro de Energía y Minas. Pero lo peor es que cuando llegan al poder el 16 de agosto, sabían de la carencia de esos materiales. Pero a pesar de eso, en vez de convocar licitaciones rápidas, cumpliendo con la ley, se durmieron, se perdieron, y los años perdidos. Y vimos como el 16 de agosto del año pasado, el 2022, el Presidente Abidabel, en su discurso del 16 de agosto, hablan como una gran hazaña de comprar 600.000 contadores. Pero sucede que el contador no vea la ferretería y hay comprado, dame 200.000 contadores. Eso tiene un proceso. Porque eso hay que poner órdenes. Hay que hacer licitaciones. Entonces tienen que entrar en una lista de espera de fabricación. Porque ninguna, ningún fabricante de contador no tiene ni asistencia. Mucho menos una cantidad como esa. ¿Y cuándo va a llegar eso? En algún momento. Si usted ve que siguen las quejas en las redes sociales, no tanto en los medios de comunicación, de los apagones, de las interrupciones, en fin. O sea, es algo que está man a por ojos. Entonces, ¿qué es lo único que usted podría decir que ha habido un cierto logro? Aunque, cuestionable, por un lado, han fomentado, han firmado muchos contratos de energías renovables, pero sin control. ¿En qué sentido sin control? No ha habido una coordinación con todo el equipo eléctrico para coordinar esos proyectos con los sistemas de transmisión, con sistemas de, ¿cómo se llama esto? de almacenamiento de energía y sucede que nos encontramos con unos reportajes que se hizo hace una semana en Diario Libre con un titular que dice que el sistema de transmisión eléctrica de República Dominicana no está preparado para el mundo de la renovable. O sea, que a pesar de que toda esa inversión de proyectos que supuestamente este año van a entrar unos 800 MHz de energía renovable, que es una cifra que conocedores con más detalles de la problemática se sienten ajustados porque esa energía renovable que es básicamente solar y eólica. Primero, hay dudas de la capacidad de líneas de transmisión para la cuarta de esa energía y la propia empresa de transmisión lo admite. Número dos, como esa energía es intermitente, no es programable, o sea, usted tiene un sistema solar que de repente está inyectando por decir algo 100 MW pero tiene una nubosidad y esa 100 MW de repente se le fue a 50. cuando el sistema no tiene almacenamiento que permita suplir esa energía que usted tiene almacenada en las baterías y cuando se cae la generación solar o eólica suplir la diferencia, usted está exponiendo el sistema a un riesgo de colapso de apagones, o sea, de placados en cadena. ¿Por qué? Porque las recuestas del sistema se caen y eso puede generar apagones. Inclusive, en esos reportajes que salieron en el diario libre hay un funcionario de la Comisión de Energía que dice categóricamente sin sistema de almacenamiento y con una penetración masiva de energías renovables el sistema colapsa. Espérate, espérate, porque el televidente se me puede extraviar aquí. Como yo no soy ingeniero me permito no vulgarizar pero simplificar algo. para fines de administración del suministro de energía eléctrica hay diferencias enormes entre una planta o una hidroeléctrica no importa que la planta sea de carbón que la planta sea de gas que la planta sea de búnker lo que sea hay una generación estable y un suministro estable y además programable o sea tú puedes decir que vas a meter en redes 20.000 kilos 40.000 kilos cualquier cantidad que está diseñada programada y se ejecuta. Ahora bien con la energía solar y o la energía eólica es diferente primero tú no controlas que la capacidad de generación de una y la otra tenga la estabilidad de una planta de una planta de carbono o de combustible sencillamente porque la velocidad del viento es errática y la luz además de los nubarrones y los aguaceros y las cosas también a medida que el sol avanza va modificando la cantidad de energía que produce aunque eso también se calcule en la orientación de los paneles pero lo más importante es que esa energía para que se llama intermitente esa energía para incorporarla a las redes tiene que atravesar un protocolo el primer protocolo ahora pregunto yo tiene que ser almacenamiento no el primer protocolo puede puede ir sin almacenamiento si porque de hecho tenemos una cantidad de energía intermitente en el sistema que hasta ahora ya inclusive está generando problemas ocasionales porque muchos de los apagones que a veces se están sufriendo hoy en día es en zonas donde hay mucha concentración de energía intermitente solar y o eólica y cuando esa energía está en una capacidad muy importante y de repente baja la producción entonces se produce una caída en la frecuencia que si no hay una compensación del sistema con lo que se llama las reservas rodantes las reservas calientes que son plantas térmicas básicamente entonces se producen apagones porque hay ahora el elemento fundamental para uno poder evacuar la energía es líneas de transmisión tiene que tener la capacidad de esa energía poderla transmitir desde la fuente de generación hasta una subestación eléctrica y de ahí distribuir a los usuarios finales y eso se hace a través de líneas y hay por ejemplo el sur que es donde hay un gran potencial de energía solar y eólica y en el norte hay problemas con la línea de transmisión y eso lo vimos por ejemplo con las famosas barcazas de atro espérate porque esa es una pregunta específica que te voy a hacer el tema de las barcazas de atro porque tú has dicho que además del problema ambiental generado por la instalación de las barcazas y su distancia de la costa la vecindad de la gente la protesta la inconformidad de la gente tú has dicho que no que no hay una zona de amortiguamiento de un parque nacional sí pero además de eso para que esa energía pueda entrar a las redes que hacía o hace falta porque no solamente traer las barcazas prender las plantas entonces esa energía como entra a las redes espérate vamos a vamos a hacer una pausa brevísima aquí tenemos la revista identidad y propósitos de rescate democrático aquí está contenida una parte de la visión de rescate democrático de dónde venimos hacia dónde vamos la visión del país que tenemos y es importante que los dominicanos no sólo escuchen lo que decimos sino que tengan un documento donde está sentado y registrado nuestra visión y nuestro compromiso con el país este instrumento esta revista también la utilizamos como un medio de recaudación los amigos que estén interesados a los fines de apoyar al rescate democrático a través de esta vía lo pueden hacer entonces volviendo al tema de los negros de Azua Bernardo ¿qué es lo que pasa? digo olvídate de la parte ambiental que esa la tenemos clara ¿qué pasa? esa planta originalmente pide concesión para instalarse en Boca Chica cuando en Boca Chica se produce un rechazo de los poblados de la población y la traban a Azua ¿por qué Boca Chica y por qué Azua? muy sencillo porque esas plantas esas barcazas que no es una central igual que la que usted instala en tierra a diferencia de que en vez de instalar en tierra están contenidas en un barco que es un barco especial diseñado con normas de seguridad para manejar esas cosas ahora ese barco necesita un huelle una estructura de un higón de concreto para amarrar la barcaza porque ella no puede anclarse en el mar entonces ¿por qué van a Boca Chica? porque hay un puerto en Boca Chica ¿por qué van en Azua? porque hay un puerto en Azua entonces obviamente se podrían instalar en cualquier sitio que tuviera facilidad de puerto o tendría que construir una facilidad de puerto y eso hubiera sido un costo adicional y mayor tiempo inclusive los mismos promotores de la barcaza son los que dicen públicamente que es el Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente que les recomienda instalarse en Azua en Los Negros aprovechando precisamente las facilidades de ese muelle ahora ¿qué pasa? fuera del tema ambiental cuando la barcaza comienza sus trámites para obtener la aprobación de interconexión porque la barcaza viene con su central o sea con todos sus equipos para generar electricidad viene una subestación en el mismo barco que transforma la electricidad a un voltaje más alto pero tiene que conectarse a una línea de transmisión para conectarse con la red nacional para que esa energía funcione cuando ya somete a las entidades correspondientes ahí sale a relucir o se confirma que en el sur no hay capacidad para esa barcaza evacuar la energía de esa barcaza porque el organismo coordinador que es quien maneja todas las transacciones del mercado eléctrico en un informe por escrito cuando analiza la solicitud de instalación de la barcaza en los medios dice analiza toda o sea que las líneas no tienen capacidad para manejar esa nueva energía tomando en cuenta toda la generación hidroeléctrica que hay en esta zona la generación renovable intermitente que hay en esa zona que antes de la instalación de la barcaza habían problemas de evacuación porque como tú bien decías la energía eólica y solar está presente yo tengo que aprovecharla porque si no tengo almacenamiento si no la puedo almacenar la pierdo entonces las hidroeléctricas yo puedo almacenar el agua entonces que pasaba como había problemas de capacidad de línea tenían preferencia las intermitentes se bajaba la generación hidroeléctrica hasta que se produjo una solución temporal o la solución parcial que resolvió ese problema pero no había capacidad de excelencia para manejar 200 megavatios más que son las barcas entonces ¿qué dice el organismo coordinador? después de hacer un análisis de las pérdidas económicas que va a producir eso si se instala y recomienda por escrito que las barcas se instalen en otro lugar y no ahí en los negros porque no hay capacidad de la línea en transmisión ¿dónde podrían haberse instalado esas barcas? en cualquier lugar de la costa que hubiera habido capacidad de evacuación de líneas lo que pasa es ¿pero en qué lugar específicamente? ahora mismo el único lugar donde podría haber posibilidades en el este ¿por qué? porque recientemente hace menos de un año se terminó una subestación por ahí por Monteplata que se llama Cadreto que es una subestación que maneja un voltaje de 345 mil voltios que es lo más grande 138 y conecta esa subestación a través de una línea de 345 con la subestación 345 Julio Sauri que está en el sur es un anillo entonces por ahí hay capacidad de evacuación entonces en Bocachico hubiera sido el sitio ideal porque simplemente había que construir la línea desde la planta hasta esa subestación y no había problema en el sur no tenemos eso pero transmisión que también tenía que evaluar esa instalación y la capacidad de evacuación que dice ok le busca un bajadero y le dice tú puedes instalarte aquí pero solo puedes generar electricidad a partir de las 5 de la tarde delimita ¿por qué a partir de las 5? porque después de las 5 la energía solar que hay en esa zona que es muy grande ya proyectos existentes están en su mínimo entonces podría haber una capacidad de evacuación de energía entonces tú estás contratando una planta que le estás pagando mensualmente alrededor de 6 millones no recuerdo bien ahora la cita 5 o 6 millones llueve truene o vente pero estás limitando por problemas en la línea del transmisión le estás limitando su capacidad de generación entonces la planta la bancada de los negros no van a trabajar 24 horas hasta que no se resuelva el cuello de botella de la ley de transmisión no puede generar 24 horas porque no hay capacidad de evacuación ahora y eso es pero la capacidad de evacuación no se construye de ahora para ahorita ese es el problema de la incoordinación o sea ese es el problema de que tú tienes por un lado autoridades tomando decisiones sin ver el escenario completo ¿quién es responsable de ese tollo? Antonio Almonte es la cabeza del tollo está bien es la cabeza del tollo ahora yo sé ¿cuál es el paso? o sea él ha sido el único jefe del sector eléctrico que por decreto el presidente de turno le ha dado todos los poderes porque César Sánchez el mismo Rubén Bichara Radamés Segura asumieron el liderazgo pero ellos eran solamente administradores de la CDE pero ellos por su personalidad de su competencia su compromiso y cada quien con su visión asumió un liderazgo que no se lo dieron por decreto pero Antonio Almonte el presidente por decreto lo nombró ministro de energía y quina lo nombró jefe presidente del consejo unificado de la distribuidora o sea que era el jefe de la distribuidora lo nombró jefe de la CDE por decreto pues él él tenía un mandato expreso pero lamentablemente no ejerció su liderazgo y el poder que le dio el presidente por decreto se diluyó en sus manos al extremo que hoy día además era jefe de Punta Catalina todo a la misma vez y además obviamente como ministro de energía y mina era el trazador de políticas públicas en el sector de energía y de mina o sea que inclusive a mí un conflicto me interesa porque tú no puedes ser el rector la máxima autoridad de un sector y al mismo tiempo tú involucrarte en la parte comercial del sector porque tú eres juez y parte porque en el sector ese de energía hay varios actores o sea en castellano sencillo el cargo le queda grande a Antonio Almonte bueno los hechos demostraron que todo el poder de liderazgo que por decreto le dio el presidente no lo supo utilizar y el presidente se dio ¿y por qué el presidente no lo ha instituido? pero le quitó función ¿por qué? porque hoy día no es jefe de Punta Catalina nombraron a Celso Marancini un gerente un administrador hoy día no es presidente del consejo unificado de la distribuidora nombraron a un gerente un administrador Manuel Lara hoy día no es jefe de la CDE porque la CDE la destruyeron a pesar y esto es bueno que se vea la incoherencia o sea nunca en los programas de gobierno del PRD ni del PRM estuvo la idea ni en el pacto de destruir la CDE sino lo que se planteaba era que la CDE volviera a su rol de ser el líder de las empresas comerciales eléctricas propiedad del Estado le hace la distribuidora le hace transmisión y le hace hidroeléctrica cuando surge el decreto y se crea el cuestionamiento porque intencionalmente se quiso decir que la ley de energía y mina mandaba a eliminar la CDE cosa que era falta porque la ley de energía y mina dice claramente reconoce las atribuciones de CDE frente a todo el cuestionamiento mire lo que declaró Antonio Almonte Antonio Almonte eliminación de la CDE no es más que un invento que ha generado confusión y este otro Almonte dice no se eliminará la CDE ¿y cuál es la realidad? que hoy día está destruida está eliminada y hoy día él defiende la capa y espada esa destrucción y nunca el PRD y el PRM en su programa de gobierno planteó esto y le vendió a esta sociedad que se iba a destruir la CDE y sin embargo se hizo se hizo entonces ahí demuestra no haber más la incoherencia entonces ¿qué hizo el presidente? el presidente le ha quitado todas las funciones operativas comerciales que estaban bajo su responsabilidad y lo ha dejado solamente en el rol del ministerio de energía y mina que es un rol de mucha filosofía y de mucha teoría de planificación y de vender ilusiones y sueños bueno en el día a día después de 12 años de ejercicio que le trajeron el control ¿cuál fue el resultado? aumento de las pérdidas aumento del subsidio eléctrico aumento de la empleo manía luego que las redujeron miren aquí ¿qué pasó el año pasado? el subsidio eléctrico fueron 1800 millones de dólares según las cifras oficiales eso nunca se había visto en este país o sea Antonio Almonte no ha sido parte de la solución para nada los problemas se han agravado y también se ha terminado el tiempo del programa y lo que está claro es que mientras Antonio Almonte esté ahí no hay solución o sea el sector eléctrico como todo en la vida necesita de un líder de un capital que conduzca que sea un agente de firmeza que sea coherente y que tome decisiones a tiempo y que no postergue decisiones porque en el sector eléctrico postergar decisiones es muy cara y las consecuencias son imprevisibles y el sector eléctrico ha faltado ese capitán y ese liderazgo como lo ejerció César Sáñez en su momento como lo ejerció Marcelo Jorio en su época como lo ejerció Radamés Segura como lo ejerció Rubén Michara el mismo César que no tuvo los poderes que tuvo Antonio Almonte y usted puede criticar cualquiera de esas gestiones lo puede encontrar pero había una idea y había una coherencia en las ejecutorias entre el discurso antes de ser funcionario y el discurso y el ejecutor y el funcionario de ser funcionario gracias Fernando a ti mismo